Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esta primera palabra de Jesús en la cruz, entendemos quién es Él. Perdona, no pide venganza, ni sacrificar a nadie. Derrama su propia sangre y se sacrifica a sí mismo por amor a nosotros. Esta es la primera cátedra de la paz, pues para detener la rueda de la violencia en las familias, en las calles, en los diversos territorios, que se manifiesta en palabras, actitudes, agresiones y muertes, sólo existe el camino del perdón. De Cristo aprendemos esta tarde que es preciso para perdonar, decir cero a las venganzas, pues ellas brotan instintivamente cuando somos ofendidos y buscamos compensar nuestro sufrimiento haciendo daño a quien nos ofende. Jesús muestra entonces que en la oración está la clave del perdón. Padre, perdónalos. El perdón es manifestación de libertad y fortaleza. En nuestro corazón hay un espacio en el que habita Dios y desde ahí podremos perdonar, pues el perdón es un don de Dios. Dios no brota de la tierra, es como una lluvia que viene del cielo. Sólo Dios tiene el poder de perdonar y por eso el perdón no es tanto fruto de nuestro esfuerzo humano, es una nueva creación. Lo necesitamos como el pan de cada día. Necesitamos ser perdonados para perdonar en la pareja, en la familia, en el trabajo, en el vecindario, en la vida social y política. Jesús desde la cruz nos convoca para buscar la reconciliación y en medio de una cultura que no conoce el perdón, practicar la misericordia. Nos devuelve la paz, pues perdonar es abrirle un lugar al que nos ha hecho daño, teniendo conciencia que cuando perdonamos, liberamos nuestro propio corazón. Perdonar no es olvidar, es mirar con nuevos ojos que permitan superar la ira y el resentimiento para reconstruir los lazos de comunión y devolverle al corazón la vida que ha perdido. El perdón que Cristo nos regala entonces nos impulsa a arriesgarnos en la construcción de una paz que sin duda es compleja y un proceso largo, porque el perdón debe nacer de las víctimas y el compromiso permanente para recuperar su dignidad, reconocer su sufrimiento y reparar los daños ocasionados. Jesús en la cruz nos ayuda a participar en su muerte, pues nos reconcilia con él y con el Padre y restablece el vínculo de amor que hace nuevas todas las cosas. La reconciliación que recibimos por su sacrificio nos conduce a irradiar en nuestra vida el perdón y la paz que hemos recibido. Que esta palabra fortalezca todos los esfuerzos que colocamos al servicio de la reconciliación y la paz para superar nuestros conflictos. La cruz que nos devolvió la dignidad de hijos de un mismo Padre nos recuerde cada día que desde ella cada uno hemos sido perdonados y cada uno con nuestro perdón y reconciliación rescatamos y fortalecemos el don maravilloso de la fraternidad. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice la palabra que junto a la cruz de Jesús había dos malhechores, uno a la derecha, otro a la izquierda. Quien estaba a la izquierda se dedicó a insultar al Señor y hacerle reclamos sobre su poderío. En cambio, el de la derecha recombinó a su compañero y pidió a Jesús que lo llevara a su paraíso. Y la respuesta de Jesús no se hizo esperar. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso para nosotros es signo de felicidad, de serenidad, de tranquilidad, de bienestar. Pero esta pandemia también nos ha mostrado que tal vez nos habíamos ido a paraísos que no eran los que corresponden a nuestra condición humana y mucho menos a nuestra condición cristiana. Qué bueno que también se dirijan al Señor para decirle que se acuerde de ellos que lo lleve a su paraíso. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Él puede mostrar el verdadero paraíso que está siempre relacionado con los valores más fundamentales como la vida, el respeto por la persona, la justicia, la verdad, la equidad. El amor que lo envuelve todo como distintivo del cristiano. El Señor quiere seguir ofreciendo el paraíso y qué bueno que de esta pandemia salgamos mejores de lo que estábamos antes. Sigamos clamando al Señor para pedirle como el ladrón arrepentido Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu paraíso. Y seguramente Él nos dará la oportunidad de disfrutar de la felicidad, la paz y el bienestar que sólo Él puede dar. Amén. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Tercera palabra de Jesús en la cruz. Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. En la hora suprema del amor, Jesús nos entrega el don precioso de la maternidad de María. Sería muy restrictivo pensar que el Señor sólo se está preocupando de un problema familiar. Se trata más bien de la plenitud del sí, de la misión de María, que nos recibe a todos los discípulos de toda la historia como verdaderos hijos. El evangelio dice que el discípulo la recibió en su casa y estamos invitados a acoger a María o a mantenernos bajo el amparo de María. Recibamos a María en nuestras cosas, en nuestra historia, en este momento. Recibamos a María que nos lleva a su Hijo, que es camino, verdad y vida. Recibamos a María en nuestros hogares, que en ellos inspire la ternura, la compasión, el perdón, el encuentro, el diálogo. Recibamos a María que reina de la paz en una sociedad marcada por la violencia, por el odio y por la guerra. Recibamos a María que es madre de la iglesia y nos pide la fraternidad. Recibamos a María y pidámosle que su amor abrigue a todas las mujeres madres, especialmente a las que más sufren. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El relato de Mateo nos dice que había llegado la noche, pero no era solo una noche física, no era una noche del día. Era la noche de la existencia, la noche de la injusticia. Y por eso Jesús lanza ese grito. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero si leemos el contexto de esta palabra y nos vamos al Antiguo Testamento, recordamos que es el Salmo 22. Y el Salmo 22, además de esa frase que Jesús proclama, y dicen los escrituristas que Jesús cantaba salmos estando en la cruz como confianza, podemos ir al Salmo y descubrir que más adelante de esta frase, que suena dramática, aparece también esa actitud de la confianza. Jesús llama a su Padre, Dios mío, Dios mío. Y el Salmo nos recuerda a esa confianza, que el Salmista y en boca de Jesús dice, en ti no esos padres esperaron. Seguramente también nosotros hoy debemos gritar esta reflexión. La realidad de Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El grito de los niños que no pueden estudiar, el grito de los niños no nacidos, abortados por sus padres que no nacen, el grito de los niños maltratados y abusados sexualmente, el grito de los jóvenes que no pueden estudiar, el grito de los jóvenes atrapados en la violencia y en los vicios, el grito de los padres de familia que no pueden tener lo necesario para satisfacer sus necesidades, muchas de ellas y la realidad que vivimos en nuestro territorio fruto de la corrupción de nuestros líderes y nuestros políticos. El grito de tantos hombres y mujeres que en este tiempo de pandemia han perdido sus seres queridos, que han perdido, que han estado enfermos. El grito de tantas personas que han perdido la esperanza. En la cruz también hoy se están haciendo ese grito. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero también debemos volver al texto del Salmo. Esos gritos no son simplemente un lamento, un lamento sin futuro. son la expresión de que aún nos debe doler la muerte, la violencia, la frustración de muchos hermanos nuestros, porque nos podemos acostumbrar al dolor, porque podemos querer justificar el dolor, podemos querer justificar la muerte, pero nosotros nos levantamos en la esperanza. Y hermosamente el Papa Francisco nos habla de esa esperanza. nos dice, invito a la esperanza, que nos habla de una realidad que está enraizada en lo profundo del ser humano. Independientemente de las circunstancias concretas y los condicionamientos históricos en que vive, nos habla de una sed, de una aspiración, de un anhelo de plenitud, de vida lograda, de un querer tocar lo grande, lo que llena el corazón y eleva el espíritu hacia cosas grandes, como la verdad, la bondad y la belleza, la justicia y el amor. La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Caminemos en la esperanza, nos dice el Papa en la Fratelli Tutti 55. Por eso cuando hoy también decimos, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Recordamos lo que decíamos del Salmo, esa continuidad de la actitud de la esperanza, porque seguimos confiando en que también en medio de las realidades más adversas, también, el Señor está con nosotros, camina con nosotros, camina en tantos hombres y mujeres, tantos jóvenes y tantos niños, que sueñan con un proyecto de vida distinto. Que sigamos caminando en la fe, en medio de las realidades difíciles, que son en la vida una realidad, pero sobre todo en la actitud de confianza y esperanza, en que podemos seguir transformando nuestras realidades. Bíblicamente, el agua siempre ha significado bendición de Dios y presencia salvadora. En el Nuevo Testamento, Cristo es el que es la fuente de esta presencia salvadora y de esta bendición que se comunica a través del bautismo, donde se recibe la vida nueva en el Espíritu. Cristo es la fuente del agua viva. Y es irónico que el agua, la fuente, tenga sed. En el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, en el versículo 10, el encuentro con la samaritana, Jesús le dice a esta mujer, si supieras quién es el que te pide de beber, le pedirías tú a Él y Él te daría el agua que salta hasta la vida eterna. La sed de Jesús no es la sed de esta agua. La sed de Jesús es la agonía de muchos hermanos nuestros que llevan una vida dramática. La carencia de este bien elemental, pero indispensable para la vida, el agua. El conflicto armado que siembra muerte, destrucción y miedo. Territorios que eran prósperos y fértiles por la explotación minera, hoy son áridos y contaminados. La desindigencia, el hambre y las enfermedades por la falta de los servicios básicos y elementales, el desempleo, los migrantes, tantos que se ven obligados a salir de sus países por falta de oportunidades, la falta de reconocimiento de los derechos humanos y colectivos. Hoy Jesús nos invita a escuchar su sed y nos invita a aclamar la sed, a calmar la sed de tantos hermanos nuestros. Escuchemos a Cristo desde la cruz. Todo está consumado La palabra consumar significa llevar a plenitud, significa terminar completamente una obra. Consumar es haber terminado satisfactoriamente una actividad. Jesús experimenta que ese momento final antes de morir es el momento en el cual Él puede decirle a su Padre He cumplido la tarea para la cual me has enviado a la tierra. Todo se ha consumado, todo se ha cumplido, como tú lo prometiste desde los profetas, como tú lo quisiste para salvar la humanidad. Ya todo mi trabajo ha sido realizado. Ahora le toca al mundo hacer que esa salvación pueda llegar a sus corazones. Para nosotros, los seres humanos, todavía no se ha cumplido. La parte nuestra no está consumada, nos falta mucho. Estamos en una sociedad desigual. Estamos en una sociedad que en vez de justicia proclama venganza. La gente quiere al asesino matarlo y al ladrón cortarle la mano y quiere al violador destruirlo, pagar con la misma moneda. Estamos todavía en el Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente. La plenitud, la consumación está en el amor. Cuando podamos amar al otro, así sea nuestro enemigo. No juzgarlo, no destruirlo. La solución a la violencia no es con más violencia. Los malos no se van a acabar matando a los malos. La guerrilla, los grupos al margen de la ley no se van a destruir solamente con acciones militares, que son importantes. Necesitamos que todos construyamos una sociedad en el amor para poder consumar. La consumación está en la consumación del amor que Colombia reconozca en los demás, que son sus hermanos, y que estamos caminando hacia la misma salvación. Que Jesús, que culminó ya la obra, nos ayude a culminar la nuestra. Que Dios los bendiga. Soy Rubén Darío Jaramillo Montoya, el Obispo de Buenaventura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Contemplemos la última palabra que pronuncia Jesús junto a la cruz, según el Evangelio de San Lucas, capítulo 23. El Crucificado está diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al lado de la cruz hay un testigo. Es un militar, es un centurión romano, que está escuchando esa palabra del agonizante, de aquel nazareno, de aquel que había pasado por el mundo enseñando que Dios es Padre, aquel que había dicho que Él era el Hijo del Padre Celestial y que cuando los discípulos le pidieron enséñanos a orar, Él les dijo, cuando oren, diríjanse como hijos al que lo creó todo, al que nos da la vida y díganle, Padre nuestro del cielo, santificado sea tu nombre, danos el pan de cada día. Ahora, este Crucificado, aquel que nos había enseñado en el capítulo 15 de San Lucas, que un padre tenía dos hijos y que uno de sus hijos se fue de la casa, malgastó la herencia, perdió la dignidad de hijo, pero tomó la decisión de retornar al padre, de retornar a la casa del padre, de volver y dijo, me levantaré, iré a donde mi padre y le diré que ya no me trate como un hijo. He perdido esa dignidad, que me trate al menos como un cornalero, pero en ese hijo está representada la humanidad, estamos todos nosotros, pues el padre lo recibe con fiesta, el padre le pone anillo, el padre le pone sandalias, el padre hace que se prepare una fiesta para ese día. Hoy, cuando Jesús está terminando su peregrinar y su misión, está retornando al padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y nos está llevando, está llevando toda la humanidad a la casa del padre. Este soldado se está dando cuenta verdaderamente, este era el hijo de Dios y con el hijo de Dios retornamos todos, la humanidad entera, herida, sufrida, destruida y con la dignidad perdida, retornamos a la casa del padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.